Yeah, yeah, yeah Black, pink, and yellow, yeah Yeah, yeah, yeah Tierno saludar, después un amargo bye Porque a la locura hay altos precios a pagar No hay respuesta clara, ves, yo nunca me negaré Solo arruino este amor, soltar mi emoción La que golpea soy yo, aquí de nuevo soy yo Y soy adicto, no, dámelo más por favor Y no te hice, yo nunca miré, no te importó el poder caer Te gusta la fuerza, si tanto el peligro que lleva Y las emociones que yo siento por ti Mírame, mírate, tienes que sufrir más que hablar Si tú, quién más, si lloras lágrimas de sangre Me sentiré muy mal Si tú, quién más, qué debo hacer Si soy tan débil que no lo soporto Y fijo que no puedo ver Que debo terminar con este mal amor Let's deal with love Yeah, 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 yeah Ram, pa, pam, pa, pam, pa, pa Let's deal with love Ram, pa, pam, pa, pam, pa, pa Me siento culpable, pues estar con él me vuelve Dices que soy loca, gracias baby Y me lo provocas Me tienes tan mal, eres mi favorito Pero tú y yo somos un peligro Y qué bien, ya lo ves Tú y yo mentimos y ya Y qué más da Te voy a olvidar Pero lo siento no me harás Lamentarlo ¿Qué debo hacer? Si soy tan débil que no lo soporto Y me abrigo a no ver Quiero terminar con este amor Let's deal with love Yeah, 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 yeah Ram, pa, pam, pa, pam, pa, pa Let's deal with love Ram, pa, pam, pa, pam, pa, pa Comprometer amor Será llorar Oh, creamos un amor Que te matará Yeah Hay que matar este amor Que se te lo ver Hay que matar este amor O él te matará Matar este amor Que se te lo ver Hay que matar este amor Hay que matar Let's deal with love